La democracia ha hundido al bandolerismo. O sea, habiendo capacidad de expresarse con libertad y de votar y decidir en libertad, no existe causa justa aparte del voto. Por tanto, yo no voy a establecer una mecánica ni una comparación fácil de decir, bueno, hay quien se ha echado al monte o hay quien se ha echado a Bruselas. No, no lo voy a decir. Pudiera resultar fácil e incluso cómico, pero no lo quiero comparar, ni quiero establecer esa pauta. Al contrario, en democracia, con una constitución como la que tenemos, protestar, criticar o combatir cualquier injusticia no solo está permitido, sino que es posible. Por tanto, el bandolerismo solo tiene razón de ser en aquellos regímenes, en aquellas culturas, en aquellos momentos históricos en donde la rebelión, eso que te sale de dentro, no tenía capacidad ni de expresarse ni de representarse.